Ollentas, damos la bienvenida al doctor Richard Marín. Con él nosotras tocamos esta tarde el tema de actualización en medicina. ¿Qué cosas hay nuevas en medicina, doctor Marín? Buenas tardes y bienvenido, Richard. Buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué hay nuevo con la medicina actualmente? Hay un antes y un después del COVID, Zoyla, en este sentido. ¿A qué me referimos con esto? Bueno, antes cuidarnos, refiriéndome a visitar a nuestro médico, saber cómo estaba nuestra salud. Era una opción realmente fuera de una patología ya conocida. ¿A qué me refiero? Ya hoy día después del COVID o durante el COVID-19, cuidarnos es sí o sí, Zoyla. Para que tengas idea, actualmente ya la gente cayó de una manera bruta, digámoslo así, en todo lo que implica que una enfermedad como esta enfermedad del COVID ataque a una persona que sea prediabético y no lo sepa, hipertenso y no sepa esto, entre otras cosas. República Dominicana, recuerda Zoyla, tiene dos millones de diabéticos y un millón novecientos mil hipertensos. El 30% de la población dominicana es hipertensa a partir de los 18 años de edad. Y el otro 35% de diabetes, la mitad está enferma, eso es el que lo sabe, la mayoría no lo sabe. Entonces ahora más que todo la medicina es preventiva y mantenernos sanos. Esa es la nueva tendencia a partir de lo que es la nueva definición de salud. ¿Qué cosas? ¿Qué estamos encontrando, Richard? Porque por un lado es como un coqueteo con la vuelta a la medicina de antes. Menos tecnológica, menos fría, menos distante, más cercana. Pero en términos de investigación y de descubrimiento, bueno, pues hay avances. Sin embargo, vuelvo otra vez a lo de la búsqueda de ese contacto más humano y más cercano con el médico tratante. Así es, Zoyla. Mira, actualmente la medicina es participativa. Para hablarte primero del renglón de la relación médico-paciente. Y también está la parte de, como bien dices, la tendencia actual es volver a la medicina holística, por decirlo así, sin ofender la ciencia. A que si, por ejemplo, tú me dices a mí, Zoyla, 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 ¿sabes que no duermo bien? ¿Qué me tomo? El médico profundiza más y dice, ¿pero por qué no duermes bien? Ok. Ah, ¿sabes qué, Richard? Me acuesto a la una de la mañana viendo el teléfono. Realmente no voy a la cama, ceno mal, tengo malas costumbres. O sea, que no es cuestión de darte una pastilla, sino de que tú misma puedas aceptar la ayuda en base a cambiar ciertos hábitos comportamentales. Lo que se refiere ya a la parte de medicina, cada vez más nos alejamos de manera alegre dar un fármaco a una condición que puede con pequeños cambios cambiar. Y no menos importante, la parte participativa. Tenemos que estar de acuerdo 100% con lo que el paciente puede hacer por su salud. No nosotros, como era anteriormente, imponer lo que se supone le convenía al paciente, sino que debemos basar las recomendaciones en base a la realidad de cada uno de ustedes. Ah, muy bien, muy bien. Y en materia de avance, porque tú sabes qué te están diciendo, Richard. O sea, mira, esta vacuna es una vacuna que está en fase experimental. Es una vacuna que se descubrió muy rápido. Sin embargo, no conseguimos una cura para el cáncer. Sin embargo, no conseguimos una cura para VIH. Entonces, en ese sentido, Richard, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo ha ido evolucionando la ciencia? Mira, la velocidad en la parte de la ciencia no es muy amiga de los resultados positivos. Eso, por un lado, es cierto. Pero hay una estrecha relación, Soyla, entre el impacto económico y la solución de las enfermedades. Me explique. El VIH, el VIH, como bien menciona, que es un virus que aparece, recuerda, a finales de los 70, a principios de los 80. Correcto. Bueno, ya se le da un nombre a partir de los 80, pero ya venía causando estrago. Básicamente, esta condición no paró la economía mundial, Soyla. No, no. O sea, fue algo, no. O sea, fue algo que si hubo bastantes casos, muchas muertes lamentables. Hoy día sabemos que con los inmunosupresores adecuados y la medicación adecuada, mucha gente VIH positiva tienen una vida normal, prácticamente, refiriéndome al tiempo de vida que tienen con nosotros. Por ejemplo, el caso del COVID, como fue también la pandemia de 1918, paró la economía y eso hace que se aceleren los procesos porque crea una crisis global humanitaria y también de salud. Y eso hace que los recursos sean más para poder lograrlo. El cáncer, bueno, no es que el cáncer lo tiene, cura, inmunológicamente. Perdona, Richard, ¿a qué tú te refieres con que se aceleren los procesos? Bueno, Soyla, lo que lo que tenta contra la economía a nivel global no es un secreto que acelera todos los procesos para detener ese mal que está provocando que la economía se detenga. Me refiero a los recursos económicos. Claro, claro. Cuando el planeta vio, y eso no lo dice Richard Marino, lo dice la OMS y la OPS, del impacto a nivel de lo que fue la inversión que hicieron muchos gobiernos, por eso es que estás viendo el tema de las vacunas y la mala distribución de las mismas, porque cuando los gobiernos vieron la realidad, invirtieron en la investigación de las nuevas vacunas. Claro, claro. Y por eso es que, claro, y por eso es que tú crees que la repartición de la vacuna corresponde a los países ricos o que más invirtieron en la investigación. Lo de las fases que te refieres, que hay dos fases a nivel de vacunas, que es la preclínica y la clínica. La preclínica, recuerde, es la que se hace a nivel de laboratorio, que se hace, por ejemplo, en tubos de ensayo, en animales. Ya la parte clínica es la que se hace en humanos y por eso pasa a la cuarta fase, que cuando hay emergencias sanitarias globales se hace sin la anuencia o la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Por suerte, Soyla, ya todas, inclusive la China que tenemos acá, ya fue aprobada por la OMS, como que es válida porque los resultados dan que el resultado ha sido más positivo que negativo para la persona que se ha sometido a ella. Para tu pregunta, la ciencia está muchísimo más avanzada, pero todo apunta a que lo que se está haciendo, por ejemplo, a nivel de las vacunas, ¿qué es Soyla? Es fortalecer el sistema inmunológico. Un sistema inmunológico con el 70% de los casos depende de nuestro estilo de vida, más que de la propia vacuna. Ok. Y con relación, bueno, nosotros estamos viendo que hay quizás una mayor frecuencia de diagnósticos hoy día, enfermedades que ayer pudieron haber pasado desapercibidas o que fueron subdiagnosticadas por desconocimiento. Tú dices, bueno, vámonos en el caso particular de tiroides, por ejemplo. Hay hipotiroidismo, hay hipertiroidismo, hay bocio, hay cáncer de tiroides. Y tú dices, bueno, pero ¿y por qué está pasando esto? Que estamos comiendo de una manera diferente. ¿Es el estilo de vida o es una combinación de estilo de vida, imagen y diagnóstico más frecuente, más reales? Porque el médico lo está buscando. Antes podía haberse muerto un paciente de hipertiroidismo, de hipotiroidismo en un campo, pero nunca se supo de que se murió. Así es. Y súmale también a eso que hay un problema de estadística en países subdesarrollados como el nuestro, donde los datos no se tabulan como deberían tabularse para que se tenga el número real de lo que está pasando. Eso y más en estas condiciones. A la pregunta que hace están los tres factores. Hoy día me preguntaba a un amigo oncólogo, pero ¿por qué es que hay más cáncer? Ahorita no es que hay más cáncer, que hay mayor eficiencia en detección del cáncer temprano. O sea, siempre ha sido un gran volumen, pero ahora se detecta más rápido. Pero obviamente también, Sola, sabemos que el sedentarismo, la mala alimentación, la exposición al cigarrillo, la polución que hay en nuestra ciudad, todo influye a que usted tenga otro tipo de cánceres. Y obviamente los cánceres a nivel genético, recuerda, que recuerda que el principal problema que tiene el cáncer que viene por tu madre o tu abuela, es que es un cáncer que para tu sistema inmunológico es parte de la familia y por eso no lo ataca el sistema inmunológico, porque lo ve como parte de su organismo, porque vino en el paquete genético. Y una pregunta, Richard, en cuanto a la medicina robótica como recurso para mejorar el trabajo y el desempeño de las largas horas de los médicos y hasta del mismo proceso quirúrgico y hasta para poder sanar y cicatrizar, ¿cómo vamos en ese departamento? Bueno, da un punto tal que de verdad los médicos que van a sobrevivir, y no me refiero solo a la cirugía robótica, también las consultas, por ejemplo, de inteligencia artificial, de IA, que funcionan increíblemente con datos que tú le das y te dan un diagnóstico. Eso es real, ya actualizado, actualmente es real. De hecho, ya hay centros como Clínica Mayo, que tienen centros de operaciones a nivel computacional, que la mayoría de los diagnósticos los reserven por las redes hasta con diagnóstico a nivel de entrevistas de computadora, y lo hace la inteligencia artificial. ¿Tú sabes dónde está eso muy desarrollado? En Colombia y en Estados Unidos. Bueno, sí, en Estados Unidos, porque son costosísimos. En Colombia, que está más cerca de nosotros. Si los softwares son costosísimos, no todo el mundo tiene acceso, se cuestan millones de dólares. Y si ahora, ¿qué es lo que no se va a perder? ¿Y qué es lo que va a salvar? Se lo digo incluso a los estudiantes de medicina. ¿Qué va a salvar a los médicos del futuro? La parte de, como dicen los americanos, be human. La parte de ser humano, ese contacto. Y por eso es que se le está pidiendo al médico que interactúe más con el paciente y haga más que todo, que de recetarse, sea un terapeuta. Porque esa parte todavía, la inteligencia artificial no la sabe copiar. Claro. Es la parte del lenguaje corporal, del humano que tienes enfrente, y que puede compartir emociones igual. Esa parte es la única. Pero todo lo que tú mencionas, se habla que dentro de 10 años, la medicina en el 70% va a ser cubierta por inteligencia artificial y por la robótica. Richard, ¿y qué algún avance hemos tenido con el tema de los paliativos? Ya se está aceptando, sobre todo en los seguros a nivel mundial, el tema de la medicina preventiva y no la medicina del paciente enfermo. Sí, se llama la medicina de salud porque es tratar de mantener a la persona sana. Sí, a esto que se refiere. El principal problema que tenemos en países como el nuestro subdesarrollado es que lamentablemente no inicia aún la medicina, la parte de atención primaria. Me explico. Esa es la atención primaria, que es el primer nivel de atención que aún no tenemos aquí en República Dominicana, que es donde usted llega, Soyla, y la evaluamos de cero. Y es ese médico de familia, ese médico general, que le refiere a usted, correcto, y es el que te trata como humano, el que detecta si hay una condición psicológica de base, si detectas que ese dolor de cabeza no es para ir a un neurólogo, sino a un australmólogo, hasta que eso no se logre, vamos a tener muchos problemas. Una cosa, una cosa, Richard, no es de alguna forma un proceso involutivo en ese sentido, porque antes, yo recuerdo, por ejemplo, nosotros teníamos en agua al doctor Ray, al doctor González, al doctor Cartagena y a Fabio Ortiz, pero cuando no era de su espectro, ellos referían, ¿el médico hoy en día tiene más resistencia a ese referimiento o no? Así es. Entonces, ¿eso es involutivo? No, mira qué pasa. En ese tiempo, los médicos en esa era, eso no se hace el doce, Soyla, no se puede comparar con la medicina de hoy. Ese médico de ese entonces, incluso si tú no podías ir, iba con un maletín a tu casa y te atendía. Claro, claro. O sea, mira qué pasa. Esos médicos, dentro de lo que se puede decir, tienen un protocolo de trabajo, y había un respeto increíble entre los colegas en ese entonces. Soyla, aquí, aquí, prácticamente no se trabaja con protocolos. Y me duele decirlo como médico. O sea, tú vas aquí a un cardiólogo, y él tiene un libro. Tú, otro cardiólogo que tiene un libro diferente, no se ponen de acuerdo para manejar protocolos, y mira que la sociedad los tiene, refiriéndome a la parte de cardiología, pero no los usan en los centros. Entonces, el médico tiene un tema de que tiene 30 pacientes allá afuera, y a la pregunta que hacían, ¿la medicina preventiva en Latinoamérica no la cubren los seguros? No. Para que tengan ustedes una idea, porque cuando la gente piensa en esto... Cuando debía ser más barato, cubrir la medicina preventiva. Porque una persona que previene, cuesta menos que una persona que se enferma. Pero oye, lo grave de esto, disculpa que me interrumpa, Sofía, pero oye, lo grave de esto. Lo grave de esto es que la gente cuando piensa en medicina preventiva, que la cubre el seguro, piensa, bueno, solo obesidad, pues déjame decirte que no, la osteoporosis no la cubre el seguro, y de 10 mujeres, 4 van a tener osteoporosis. ¿Tú sabías eso? Wow. O sea, si usted va como diabética, mire, doctor Marí, yo vine aquí para que usted, mi mamá era diabética, para que usted me ayude a no ser diabética. Y bueno, es que eso se maneja con ejercicio, con nutrición, ustedes lo saben, y con aspectos comportamentales, eso no te lo va a cubrir el seguro. Claro, claro. No, no, usted tiene que venir siendo diabética. ¿Tú estás oyendo lo que te estoy diciendo? Sí, 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 sí. Y así yo puedo hacer que le cubra el seguro. Porque si no hay una condición que han tratado, se justifica. Discúlpeme, discúlpeme un momentito. Buenas, aló. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿Este es del sol de la tarde? No, señor, el sol de la tarde es a partir de las 3 de la tarde. Falta una hora. Falta, falta. Le falta un rato, don. ¿Usted oye? Soy, dígame una cosa, perdóname, doña Soyla. Dígame, señor. Mire, doña Soyla, yo la amigo a usted mucho y la quiero. Yo la sigo a usted el chulo en medio día cuando yo era un muchacho todavía. Muchas gracias. Ay, mi madre. Yo quiero que usted me ayude. Yo tengo interés de conseguir el WhatsApp de doña Consuelo, por lo que entonces no he podido comunicarme. Mire, don, usted tiene que llamar a Lea. Llámese a las 3. Usted llama a Lea a las 3. Usted oye. Llame a Lea. Y Lea le da ese número. Ok. Usted sabe lo que pasa, Soyla, que yo me canso de llamar y ese teléfono no lo cogen. Ahora fue que usted lo pudo. No, no, no. Usted va a llamar al 537-9337. Oye, 537-9337. Y usted pide a Lea. Ok. Usted pide a Lea, don. Pide a Lea. Perdón. Te escuchamos. Y que me disculpe. Sí, mira, tú sabes que para mantener el hilo del tema. Para todo el mundo yo tengo como 95 años. No te mortifique por eso. Aló. Mira, tú sabes que vamos a mantenernos en el hilo, si me permite, Soyla, de lo que hay nuevo y todo. Claro, claro. Por favor, Richard. Porque de verdad, el tema de lo seguro y todo parece un programa aparte. Pero mira, a propósito de lo que decías, otras cosas, Soyla, de eso de que tampoco se refiere a otro colega y demás. Hay otro tema que la gente tiene que aprender a hacerlo, Soyla. Y es escuchar segundas opiniones. Soyla, aquí hay gente que le dan un diagnóstico de una enfermedad. Tú sabes lo delicado que un diagnóstico de usted hipertenso, usted diabética, usted hipotiroidea. Por favor, y eso es protocolar, interconsulte con otro especialista de la misma área y oiga dos, tres opiniones. Para corroborar, validar o cualquier cosa. Claro, y cirugía, señores. Ustedes hay que operarlo. Óyeme, puede que tenga lo correcto ese colega, pero interconsulte con otros colegas y que dos o tres den ese diagnóstico. Pregunta. Perdóname, Cristal, perdóname. Qué bueno que haces esa puntualización. Me gustaría que tú reforzaras. Primero, es un derecho del paciente. Totalmente. Eso está dentro de los derechos del paciente. O sea, tú no le estás faltando a tu médico ni estás desconfiando de tu médico si tú estás buscando una segunda opinión. Pero incluso. Pero lo que pasa es, Soyla, que eso es algo que el médico debe decir que ese es parte de su derecho. Porque a veces el médico hasta por el paciente, disculpe, hasta por cree que uno se va a sentir mal. Y dice, bueno, pero yo confío en usted. No, no, porque yo le estoy diciendo a usted que se amerita una cirugía. Interconsulte con otro colega. Porque eso es parte de sus derechos. Claro. Otra parte del derecho del paciente es que le expliquen bien el por qué ese proceso. Es que incluye. Y en español. En español. En español entendí. Exactamente. Yo un día lo consultaba, yo un día lo consultaba con la señora Luna y era desde el punto de vista que puede ser que al médico algo se le haya faltado incluir. Totalmente. Porque es humano. Totalmente. Y que, por ejemplo, yo escribo algo. Yo siempre le solicito a la señora Luna que lo revise porque puedo tener los ojos ya sucios, la mente cansada. O hay algo que yo dije que no se escuchaba de la forma que debería. O sea, uno lo hace en cualquier caso porque es la medicina. Claro. Pero también está el tema, Soyla, a propósito de lo que por qué ocurre esto de pocos referimientos. Es que, Soyla, hay un problema serio. Pocos especialistas se mantienen en su tinta. ¿A qué me refiero? Yo trabajo con nutrición, Soyla, y trabajo con la parte de prevención como coach de salud y demás. Pero si yo detecto aquí que ustedes tienen un problema de tiroides, yo consulto con endocrinología, yo tengo mi endocrinólogo, tengo mi ortopeda, tengo mi cardiólogo que trabaja en mi equipo y te ven ellos. Y si usted no quiere que sean ellos, puede ser otro. Claro, claro. Pero el problema es que yo te refiero a un endocrinólogo y quiere hacerte la dieta, quiere hacerte todo. Te refiero a un ortopedero, y la ortopeda resulta que también es estético. No sé si me entiendes. Totalmente. Totalmente. Y eso, la intromisión, está creando muchas situaciones también entre colegas, y a veces, simple y llanamente, desconfianza en los criterios de otro colega. Es un tema de especialización y de una necesidad de abarcar más para generar más. Permíteme contestar esta llamada antes de despedir al doctor Marín. Hola. Buenas tardes. Adelante. Felicidades por nuestro 20 años. Muchísimas gracias, profe. Tengo una llamada por una experiencia que tuve, en que yo soy interpensa, y yo tuve que visitar tres médicos para poder estabilizar. Estabilizar mi presión. Y médico bueno, buenísimo. Pero uno, en una clínica que está por acá de este lado, fue que pudo estabilizarme la presión, decir que hay que buscar terceras opiniones. Claro, claro. ¿Es correcto? Sí. Así es. Pero que además es un derecho que le asiste al paciente. Es que hay muchos médicos que tienen. Es que el paciente no debe sentirse mal. Es un derecho que usted tiene, los pacientes, de hacer eso. Es que también hay muchos médicos, Richard, que tienen escuelas diferentes. Y tú vienes de una escuela con una vertiente y van a tener puntos diferentes. Y eso no está mal. Totalmente. Bueno, finalmente, Richard. Sí, pero ¿sabes qué es lo que se corrige? Lo que yo hago con esos cuatro médicos que te mencioné, ya para terminar. Es que cuando yo le veo a un paciente, nos comunicamos, Zoyla. Claro. ¿Tú entiendes bien? Y entonces me dice, la recibí, tenía este cuadro. Nosotros interconsultamos a los pacientes. Claro, claro. Es que debería ser así. Un equipo multidisciplinar que te dé seguimiento. Así es. Parece que es más fácil entre los psicólogos. Sí. Sí, así es. Ustedes se refieren. Parece que es más fácil entre los psicólogos. Bueno, entre ustedes, porque ahora todo el mundo cree que es psicólogo también, Zoy. Eso es delicado. De eso no hablemos, de eso no hablemos. Porque es importante que usted sepa que un psicoterapeuta es un especialista de la psicología clínica. El que usted tenga un diploma o un título de psicólogo clínico no lo faculta para hacer terapia. La psicoterapia es una especialidad dentro del mundo de la psicología clínica. Soyla, yo hice un live, para decirlo breve, yo hice un live solamente explicando para qué era cada especialidad y quién debía de esa especialidad del problema que hay con eso. Interesante eso. Ah, pues te invitamos para que lo haga con nosotros. Te invitamos para que lo haga con nosotros. Está bien. Que dice el doctor Soriano, que si tiene su urólogo, que él se pone la suerte. Ah, gracias. Un abrazo, Richard. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Vámonos un momentitico a publicidad. Y cuando regresemos de publicidad, conversamos con el doctor David Soriano. Bueno, y tocamos un tema hipersensible. Es el tema de la testosterona. Está la doctora Marlene Fernández con nosotras. Tocamos el tema de la deficiencia de testosterona en los varones. Gracias.